Pertenezco a la comunidad de San Sebastián y Tuxpan de Bolaño. Actualmente tengo un cargo tradicional agrario en la comunidad. Mi nombre es Itlali Chino Carrillo, pues ya tengo bastante tiempo apoyando a mi comunidad en diversos ámbitos. La definición de empoderamiento es la adquisición de poder de un cierto grupo de personas que están siendo vulneradas para de alguna manera crear esta estabilidad. Es un poder que se puede decir que para buscar el bien, el poder de lograr una comunicación, tiene un fin con el fin de cambiar algo, pero para bien el empoderamiento. Debe de ser colectivo, principalmente en las mujeres, porque una persona creo que es más difícil empoderarse sola que cuando lo hace colectivamente en colaboración con otras mujeres. Cuando ya comencé a dar talleres sobre empoderamiento de la mujer, pues ya a través del concepto visibilizas esa palabra con otras palabras y de igual manera en tu lengua. Entonces, creo que sí se puede traducir esa palabra. Les enseñas a otras mujeres cosas nuevas que tú sabes, conceptos nuevos, pero ya esté más platicado en tu lengua. Ya es ahorita en las asambleas comunitarias que algunas mujeres ya se han empoderado, han alzado la voz para decir sus inquietudes. De igual manera ya tenemos a grupos de mujeres, de artesanas que buscan un fin de manera colectiva y creo que es un claro ejemplo de lo que es el empoderamiento y no solamente económico, sino político, social. Las mujeres pues somos las que también podemos suministrar los alimentos al hogar, no solamente los hombres. O sea, ya tenemos un empoderamiento económico que muchas veces ni siquiera ya necesitamos de un hombre para continuar con nuestra vida y creo que hay bastantes mujeres en México en esa situación. Música